Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Aunque Serkan y Eda estén separados, ella siempre lo apoyará. Mira esto. No puedo trabajar con ustedes después de esto. Debe haber algo. Vamos a resolver esto juntos. Eda no quiere incógnitas. Esto es un sabotaje. Fue alguien que quiere dañarte. Me tomaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Y ahora sí. ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show? Gracias a todos. Excelente. Pero. El que pasa lo que pasa al frente lo es. A la próxima ronda pasa Alexa López. Alexa López, hoy quiero confesarme. Mírala ahí, mírala ahí. Gracias a José, gracias a Carla. Va a matar los rumores de aquella esquina. Ella pasa este lunes. Este lunes a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Oye, mira. Y llegó el viernes. Llegó el viernes. De salvación a la casa de los famosos. Pero están los ánimos. Yo no sé qué pueda pasar hoy a las 10 y 30 por Telemundo. Chequea lo que está pasando en vivo. Mírala ahí. Vamos a ver. A mí sí me da así como eh. A mí me da tantito eh. Sí, a mí no me gusta prestar mi bicicleta. Eso es hoy a las 10 y media. Ya me invito. Pero ahora lo que estamos esperando. La llamada del tiro ganador por 2 mil dólares. Llamar ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. 2 mil dólares en el tiro ganador. Mía rayo. Hello. Buenas. ¿Quién me habla? Victoria. ¿Victoria de qué pueblo? De Agua Buena. Agua Buena. Victoria, ¿quién usted quiere que tire la bola por usted de los talentos? Dígame rapidito. El cabezudo. ¿El cabezudo? ¡Eh! ¿Quiere que la tire de 100 de mil o de 2 mil dólares? ¿De 2 mil? ¿De 2 mil? ¿De 2 mil? Cabezudo. ¿De 2 mil aquí? Sí. ¡Vamos, cabezudo! ¡Cabezudo! ¡2 mil dólares! ¡2 mil dólares a la una! ¡2 mil dólares a las dos! ¡2 mil dólares a las tres! ¡Cabezudo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no pudo ser! Mis amigos, nos vemos este domingo a las 6 en Punto Puerto Rico, hogar en vivo para el pueblo. Nos vemos. Quédate ahí. Que viene por ahí. Me robaste el corazón. Que está buenísima. Y hoy es viernes. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de sol. ¡Wapa! Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de sol. ¡Oh, no pudo ser!